Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Legisladora, ¿cómo le va? Bienvenida a Signo. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, José? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, y a Mapuchito Noticias, yo no se me enoja. Volviendo de un día muy largo el día de ayer. Sí, realmente larguísima la sesión. Bueno, nos vimos el lunes, legisladora, cuando estaba en Vierma York, lo que usted me dijo, lo que se viene en la sesión, ¿no? Se acuerda que ya la preveía usted a todo esto, ¿no? Había muchísimos, muchísimos proyectos para tratar, igual, bueno, fueron tratados todos y muy bien, así que todo fue muy, digamos, muy amenazada la sesión porque con mucho trabajo, pero es lindo. Por lo menos uno que recién comienza y que se va viendo, porque para el que está hace mucho tiempo o el que está hace tu otro periodo más, por ahí es más que nosotros, los que somos más nuevos, tenemos otro tipo de inquietudes o de... Vamos, obviamente, aprendiendo en el día a día que tenemos sesión, ¿no? Exacto, sí, porque usted tiene una vasta experiencia en el Ejecutivo, no en el Legislativo. Claro, sí, 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 obviamente. Pero bueno, creo que no... Bueno, esto es otro tipo de trabajo, pero a su vez, como yo generalmente hago otras cosas también desde también gestiones del Ejecutivo, como que por ahí extraño un poquito ese tema, pero bueno, no, no, igual, se lleva y se trabaja mucho, así que bueno. Pero fue muy extensa, sinceramente, porque había un montón de proyectos a tratar, muchos de comunicación, de interés, así que tuvimos un montón de proyectos. Más lo que había enviado el señor gobernador y se designó a la vocal nuevamente del Tribunal de Cuenta, la doctora Falucci, así que fue extensa. Legisladora, yo estuve con... Acompañé una persona que es de la privada, ¿no? Sí, donde tuvo varias reuniones. Y usted, ¿cómo ve al Ejecutivo Municipal en este... Realmente en estos dos proyectos sumamente importantes que nos van a cambiar la vida por muchos años, por muchísimos años? Realmente estamos con los pies sobre la tierra y nos ponemos todos. Estamos con los pies sobre la tierra porque no nos pueden sorprender estos proyectos. Usted me está hablando de los proyectos de... Sí. Perdón porque no sé de... Sí, de GNC, los dos proyectos de Sierra Grande. ¿De la legislatura me está hablando? Sí, no, 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 los dos proyectos de Sierra Grande. Los dos proyectos de Sierra Grande donde veo... Perdón, perdón porque no te había entendido, porque yo estoy todavía como con el chip puesto en los proyectos de... Claro. Sí, obviamente que sí, son proyectos. Creo que todavía lo dije el otro día cuando te vi en... Sí. Que no estaba hablando en la radio, pero sí te había visto y te lo comenté a ustedes. Esto nosotros por ahí todavía no tomamos dimensión de todo el trabajo, de todo lo que se viene, de lo que son los proyectos en sí. Creo que, bueno, son un montón de cosas que para nosotros también son en muchos casos nuevas que tenemos que trabajar y que tenemos que estudiar y que tenemos que ver bien de qué se tratan, de cómo se está trabajando, pero tanto el municipio como la provincia, el gobernador, la secretaria de Energía, se hace un trabajo muy, muy en conjunto y, bueno, todo conlleva a estos dos grandísimos proyectos que se están, digamos, que ya es como que están desembarcando en cierta forma. Bueno, ya están los caños, que están bajando los caños en el puerto. Por eso te lo digo, sí, sí, sí. Están bajando. Y es más, lo que yo estuve, porque uno va avanzando, y Viedma es donde mueve, se mueve todo, realmente la capital riolerina, ¿no? Y entre el 15, miren, ya hay fecha. Y sí, porque la administración está, obviamente, toda centralizada ahí, y sí, es donde uno va y empieza a ver cómo se trabaja. Yo que estuve tantos años, tantos, en un ministerio, pasé a otro ministerio, estuve en el IPRO, es donde hay un montón de... Sí, sí, es donde manejas absolutamente todo. Legisladora, por ejemplo, ya hay una fecha, que es entre el 15 de octubre o primeros días de noviembre, podría comenzar ya los primeros movimientos de tierra, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Dentro de todo eso, ¿y qué significa? Por eso te decía que por ahí no tomamos dimensión, y bueno, la gente de Sierra Grande, yo he estado hablando con la legisladora de Sierra Grande, el Mechichan, que me contaba cómo ya hay muchísima gente que ha llegado, que con esperanza de trabajar, hay gente que, aunque lo diga de esta manera, pero me comentaban de que hay gente que ha dormido, han encontrado gente durmiendo en la puerta del hospital o en algún lugar dentro del hospital, hay gente que, por otro lado, digamos, uno de los termómetros de cómo se dan cuenta de lo que está pasando, de que la gente está llegando, es que se están atendiendo, hay distintas carpetas nuevas en el hospital de gente nueva que llegó y se está atendiendo y que no eran pacientes, digamos, que van siempre al hospital, ¿me entendés? Exacto, sí, sí. Entonces, como que se está viendo ya que la gente, y bueno, al no tener por ahí que está pasando ante esta crisis y no tener trabajo, bueno, la esperanza, la llama de decir, bueno, esto es, digamos, la realidad de lo que se viene, y de lo que está pasando hoy también. Exactamente. Por ejemplo, en eso que me decían a mí, van a ver ya de movidas 100 personas que entrarían a trabajar. Ya, de movidas. Sí, sí. Ese es el primer tramo. Digamos, fue una de las comunicaciones que tuvimos nosotros y que nos vienen informando. Sí, exactamente. Y hay una de las dos empresas que viene que la parte administrativa la mira con muy buenos ojos a San Antonio, con muy buenos ojos. Eso también me lo dijeron. Usted, yo, yo, escuché tantas cosas que quedé mareado, me vine medio mareado de Viedma. Usted sabe que yo conozco... Sí, es como que tenés que meter todo y pensar... Usted sabe que yo conozco gente en Viedma también, ¿me entendés? Fueron 11 años que estuve allá y... Claro. Gracias a Dios... Ahí nos conocimos, José. Claro, sí. Y gracias a Dios uno entra a todos los ministerios, ¿me entendés? A todos. Y todos los ministerios tienen un conocido que no es amigo, pero es un gran conocido, ¿sí? La legisladora la lleva por la expropiación de Gal. Me comenten un poquito cómo se trabajó y también la apuesta que tuvo el intendente en la comisión. Que esto es muy importante, que el intendente vaya y exponga el tema en comisión. Creo que realmente... Creo que debería pasar varias cosas de las intendencias de las municipalidades de Río Negro, ¿no? Sí, Adrián. En realidad el intendente siempre... Él está... Obviamente, tantos años estuvo en la legislatura que este tipo de... Él estaba antes del otro lado, ¿no? Entonces solicitó al presidente de la comisión que le diera lugar para poder hacer la presentación de... Bueno, en realidad, para que el resto de los legisladores de todos los bloques entendieran de qué se trataba, cómo se venía trabajando, qué lo cual fue la historia del Agalme, de que todo ese tipo de... Digamos, de... Por ahí de preguntas que estuvo muy bueno porque se pudieron hacer y además, en muchos casos, el que no vive acá y que no sabe, no tiene idea, no sé, la persona... Un legislador de Bariloche no sabe lo que pasa en San Antonio, por qué se va a expropiar, cuál es la historia, cuál era la... Digamos, de qué se trataba, que era una... Una empresa como es, pesquera. Así que estuvo muy buena la presentación y, obviamente, Adrián, usted lo conoce, usted lo conoce, tiene vasta experiencia en esto, así que... Es muy buen orador. Es muy buen orador también. Esa es la otra. Hay que decirlo. Sí, obviamente. Es muy buen orador, ¿sí? No puedo decir mucho porque, bueno... Es su marido. Es su marido. Yo lo admiro mucho, Adrián. ¿Qué va a ser? Es así. Claro, sí. Acá me dice una que quiere, dice, muy querida Marcela, futura intendenta. No. Uy, no, 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 no. No vayamos para ese lado porque no es... Yo le tengo que... Después le reenvío el mensaje. Yo le reenvío el mensaje. Y donde me toca, trabajo y es, a veces, con mis errores, con, en muchos casos, apoyando y ayudando a la gente, pero, pero no, falta mucho, hay un montón de cosas y no, no, no para nada. Casadell es su marido. ¿Apareció en algún momento algún dueño de la Galme? Le dijo a Adrián en la charla, mirá, Marcela, mirá, me parece que hay un dueño, alguno que compró remate, puede ser esto, porque a nosotros dicen que hay, obviamente, un dueño. Bueno, pero en el año 2017, el anterior intendente manda al Consejo una ordenanza donde se, digamos, en esa ordenanza se solicita a través de dictos que tenían tantos días para presentarse. Y no se presentó nadie. Y no podían ser los dueños y eso se publicó, está la ordenanza, está publicada y publicada en tres medios más el boletín oficial. Y en ese momento no se presentó nadie como dueño. Claro. Y esa ordenanza fue, digamos, promulgada por, y, 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 por el intendente Ojeda. Y usted escuchó a la oradora de R1 porque dice que falta esa parte, entonces esa parte está hecha. Eso sí, también la legisladora Espósito lo dijo. Claro. No sé si la escucharon, pero... No, yo escuché, veo que es larguísima la sesión, no la puede escuchar todo, pero... En realidad, ella, como ella era concejal, ella pudo informar de que ella había estado y ella había sido una de las personas que había votado esa ordenanza. Claro. O sea que esa parte está hecha, está cubierto el municipio ahí. En lo que se refiere a los edictos, sí. Está cubierto. Exactamente. ¿Podría aparecer otra persona para reclamar o no? Ya no tendría tiempo. Si ya salió, ya está hecho. Claro, ya no, ya no, hoy ya no tendría validez eso, ¿o no? Y obviamente que no, porque... Por lo que entiendo yo. Ya salieron las dos ordenanzas, o tres posteriores, con respecto a, ¿cómo es? A la utilidad pública y que fue sujeto a expropiación. Salieron después el resto de las ordenanzas. Claro, exactamente. Esto es así. Esto viene de hace mucho tiempo, porque en ese momento, en el 97, ustedes saben que hubo, lamentablemente, hubo un caso de inseguridad muy grave, una muerte, y esto hace mucho tiempo que se viene trabajando. No es de la gestión de Adrián Casadell ahora. Hace poco se acuerda que se... También fue... Por eso están las ordenanzas de la gestión de... ¿Cómo es? De Ojeda. Claro, y aparte... Esa ordenanza específica. Aparte, legisladora, no nos olvidemos, el último caso que hubo en ahí, en Calme Pesquera. Que es la chica hoy por hoy... Hay tres muertes, una, un presunto abuso, bueno, está toda la información. Sí, todo un horror, hay que decirlo. De todo lo que ha pasado, y bueno, esto para nosotros fue un trabajo que se vino haciendo en comisión, lo trabajamos con Luis, también con, lo dijo también ayer Fernando Frugoni en el recinto. Es muy importante porque en ese lugar había un montón de... Bueno, se han suscitado hechos de seguridad, malvivientes, gente que han guardado cosas robadas, bueno, un montón de cosas. Y este era el momento también para llegar, y además no tenemos que perder la cuestión de que en este caso nosotros estamos recibiendo a través de la... Vamos a recibir a través de la provincia para la puesta en valor de toda la costanera un aporte muy importante, y bueno, eso le va a dar una jerarquía especial a todo ese lugar. Aparte, lo que va a cambiar eso... A ese, ¿cómo es? A ese barrio. No, aparte lo que va a cambiar eso, increíble. Obviamente. Bueno, yo vivo cerquita, ahí usted sabe dónde vivo, ¿me entendés? Sí, sí, yo sé dónde vivo. Entonces, ahí para todos, nosotros estábamos pensando en jugar con... Yo estoy pensando en jugar con mis nietos a la placita, ¿me entendés? Sí, 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 va a quedar maravilloso ese lugar. Que eso es lo que creo que es donde no tenemos que parar. Todo lo que vos quieras, pero el progreso no hay que pararlo. Ve cómo mirá todo bien, ¿me entendés? Hay un mensajito que dice, bueno, que coincide conmigo, que se va a presentar a la justicia si lo andaban buscando, el que compró, dice. ¿Me entendés? Tenés razón. Cuando vos tenés razón, tenés razón, lo que está diciendo el hermano. ¿Verdad? Esto va así. No, lo que pasa es que, a ver, yo me voy a decir algo que la verdad que me molesta. Me molesta y mucho cuando hay actores que, en este tema, cuando acá se... No estamos pensando en todos los ciudadanos o los vecinos de San Antonio. Estamos pensando en nosotros los que queremos llevarnos réditos políticos. Y la verdad que eso no está bien, porque se trabajó mucho en esto. Yo soy una persona que no voy a ir a hablar al recinto si los papeles no están en orden. No es mi manera, y además no corresponde legalmente. No somos unos locos que vamos a llevar una ley y vamos a... No, esto no es así. Yo lo digo muy vulgarmente en este sentido de loco, pero realmente pienso que nadie puede, digamos, nadie puede pensar que uno puede hacer algo ilegal. ¿Me entendés, José? No, 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 no. No me entra en la cabeza. Y además, acá se... ¿Qué pasó? Hasta el momento, primero, hay dos ordenanzas que salieron por unanimidad. Claro, sí. La tercera ordenanza salió por mayoría, pero es una modificación de la primera ordenanza. De todas maneras, yo me pregunto, olvídense que yo soy legisladora, yo me pregunto, teníamos que llegar a esta instancia de estar en el recinto nosotros, los legisladores, y que desde acá tengamos una batería de gente llamando a todos los bloques para que no se tratara, o que la trataran, digamos, que la mandaran de vuelta a comisión, mandaran este proyecto. La verdad que fue muy, muy feo escuchar, muy feo sentir a los compañeros que me hablan, y digo, pero esto así, esto allá, muy feo. Y la verdad que llegaron a esa instancia a propósito, pero no piensan en la gente, no piensan en el lugar, en lo que puede llegar a hacer para... No solamente por lo estético, es para la gente, es para el vecino, es para el crecimiento de San Antonio. Por eso te digo... Que se suscite esto ahí, en ese momento, la verdad que es muy, muy desagradable. Son dos cosas, son dos cosas. Me sentí muy mal, me sentí angustiada, José. No, son dos cosas acá. Una, el progreso, y lo que queda ahí, y yo vivo ahí cerca. Y creo que la que quiere San Antonio, en serio, muchacho, dije, bueno, es joder, hablando mal y pronto. Déjeme terminar, déjeme terminar, déjeme terminar. Yo lo quiero, yo no nací acá en San Antonio. Y yo lo sé, y yo lo sé, legislador, eso. Yo quiero dar todos los días por la gente algo, para que crezca, para que San Antonio, o para que los vecinos que, digamos, que cada vez puedan tener un, no sé, un lugar, un espacio. Porque, dije, nací en ese barrio. Pero en este caso, hay gente nacida que, acá, que realmente no entiende lo que se va a hacer. Pero yo dije que nací en el barrio nada más. No hablé de... Yo quisiera que hay... Y otra, el tema del trabajo, concejal. Me entienda lo que, no como legislador, pero sí como persona, sentí yo en ese momento. Sí, no, no. Y otra, el trabajo, que es tan necesario. La mano de obra, ¿me entendés? Obviamente. Eso es lo que dijo el legislador, no Ale. Me entendés, muchacho. Porque esto va a traer el trabajo, a través de esta puesta en valor, y cuando salga la mano, digamos, el proyecto este, es una obra delegada provincial, y va a haber mano de obra local. Eso también tiene que verlo ante la crisis. ¿Qué opina? Pero bueno, como dije, acá se mezcla lo político. Sí. Lamentablemente... Y la política barata. La política barata. Porque yo, usted sabe que yo, como usted, hemos militado... Porque yo estoy como comunicador, y no mezclo las cosas como comunicador, ¿sí? Yo no las mezclo, ¿sí? Pero hemos militado muy jóvenes los dos, políticamente. Y esto es la política barata y sucia, ¿me entendés? Sí, sí. ¿O no? Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿eh? Fue muy, muy... Yo entiendo de política, porque estoy desde... Entré a trabajar hace muchísimos años, hace 35 años que estoy en la Administración Pública, y funcionaria fui muchísimos años, y sé lo que es la política, sé cuándo... Pero en este caso, no me... Digamos, me toca más de... A ver, ¿me entendés? Más de cerca. Yo estaba... Cuando estuve en los ministerios, este tipo... No me tocó estar en esto así. Y la verdad que en este tipo de trabajo, en el sentido que la legislatura tiene que es diferente, se, digamos, se trabaja diferente, entonces... Pero llegamos a una instancia de que creímos de que estábamos todos, digamos, trabajando para el mismo fin. Exacto. Y llegó ese momento de tratar en el recinto esta ley. Inclusivo, inclusive, perdón, no entiendo, porque cuando el señor intendente fue y expuso, salió el de la comisión aprobado unánime, entonces cuando llegamos... Y no, no... Se cambió, puede ser que sí. Eso fue lo que me dijo... Una vez estamos en la segunda vuelta. Eso fue lo que me dijo... Tengo que hacer que lo presenten, pero la verdad que desde acá, de San Antonio, fue muy... No fue bueno, digamos, cómo se manejaron. Cómo fogonearon, hay que decir la palabra. Esa es la palabra. Cómo fogonearon. Fogonearon, sí. Fogonearon, muy, muy, muy enojada, no sé si enojada, pero angustiada por esto. Ayer fue un día muy difícil, porque la verdad que no era como dijo el legislador Noel cuando cerró. No se piensa en el vecino, no se piensa en el barrio, no se... Y fue tal cual. Bueno, más mensajitos van llegando. Primero, quiero preguntarle algo, porque lo que llega acá dice, José, cuántos políticos hay que pasaron por la justicia y ocupan cargos relevantes. Acá, ¿qué opina de Ficha Limpia? Porque con esto cierro todo. ¿Qué opina de Ficha Limpia usted? No, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante. Porque la verdad, la verdad que tenemos casos que, bueno, han llegado a cargos sumamente importantes teniendo causas abiertas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro, está bien. Ahí lo cerrás todo, ¿no? Cuando dicen que había presentado, estaba prófugo. Ah, por lo del que compró. Sí, es verdad. Vos también tenés razón. Tienes totalmente de acuerdo. A ver, José, vos sos el dueño del suponte. Vos tenés una casa. Sí. A mí vienen y me quieren expropiar el terreno y tirarme la casa abajo. ¿Vos no vas a ir y te vas a presentar y vas a llevar la escritura de tu casa? Pero si yo estaba escondido de la justicia, ¿cómo voy a ir? Bueno, pero no te, bueno, no sé. No podía. Creo que no hay partido. En ese momento no podía. Si vos sacaste una ordenanza y a través de los edictos, bueno, hay un trámite legal que se está haciendo. Hay una ley de expropiación provincial que para llegar nosotros a esta instancia, a esa ley, nosotros dimos los pasos de esa ley, ¿me entienden? Entonces, para llegar al recinto y para ser tratado en comisión este proyecto. No, cumplimos con los pasos, perdón, con los pasos que rillen a través de una ley provincial. Exactamente. No entiendo lo que me hizo uno. Dice, el autor del proyecto de ficha limpia fue Rodríguez. No, 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 no. Es abolazo. El autor del proyecto de ficha limpia es Lorena Mance, ¿sí? No es Rodríguez. Rodríguez hizo copia y pegue. Hizo nada más. Lo único que hizo, ¿me entendés? Sí, es la legisladora de la UCR. Claro, Lorena Mance. Es acá, Lorena Mance, para preguntarle a ver si no le pasó o qué le pasó a Rodríguez cuando lo presentó acá, porque ahí había buena onda y ahora no hay ni onda. Como los chicos vamos a hablar, ¿víos? Sí, vamos a hablar con los chicos. Les quiero ahora algo más porque estoy con el tiempo muy justito. No, no, gracias, gracias por la comunicación, por que me dejés expresarme y, bueno, y que todos los vecinos sepan qué fue lo que tratamos y, bueno, y lo que se viene. Así que, gracias, José, muchísimas gracias. Bueno, después le mando un mensaje porque ahí Norita Moyano la saludaba y, bueno, un montón de gente más. Bueno, hace mucho que no la veo, así que un beso grande para ella. Dice que, dijo Norita que si estaba ella no la iban a avasallar, dijo, si estaba con ella con usted ahí en la legislatura. Y creo que no, con lo brava que Norita no creo que la dejen a avasallar, ¿no? Porque hemos laburado juntos como secretario de los dos legislativos. Abrazo grande, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, José. Ahí estaba la legisladora Marcela Rocio charlando con nosotros en la mañana de Signos FM a través del 88.5. Saludos para Vero, el que está armando la Expo Mujer. Próximamente no solamente vamos a tener la publi de la Expo Mujer que se viene, la sexta Expo Mujer que se viene acá a San Antonio Este, sino...